Cuando le puso en continuar, notó una planta muy extraña que nunca lo había visto, ya estaba seleccionada pero no estaba en la lista de plantas, así que él pensó que se trató de un error del juego, y cuando eligió por fin sus plantas vio a esa planta rara que ya estaba plantada en su jardín, tenía los ojos negros y pupilas rojas, también tenía una sustancia verde en su cabeza y una sustancia roja por la parte de abajo, se parecía a un lanzaguisante, Miguel tenía curiosidad de que hacía esa planta, así que comenzó a plantar sus girasoles, él ya no podía volver a plantar esa planta extraña, así que esperó hasta que el zombie se comenzaban a acercar, pero de un momento a otro, los zombies se detenían por un momento, y luego comenzaron a retroceder, como si no quisieran acercarse a esa planta, yo no sé que estaba pasando porque los zombies se iban y no querían entrar a la casa del vecino, así que yo tomé la pala y quería quitar la planta pero no me dejaba.